Por otro lado, Jaime Ruiz, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores en nuestro país, anunció que está contagiado de coronavirus. Esto es importante porque, a final de cuentas, es una figura fundamental en lo que es el ir y venir de nuestro país. Fíjate que Vicente Galvez, tremendo reportero de Azteca Noticias, que justamente cubre la fuente política, dice aquí que está enfermo y que va a despachar desde su casa las próximas dos semanas. Pero también da una información muy interesante, insisto, no estoy causando pánico ni muchísimo menos. Dice que este hombre no ha viajado en los últimos días a las zonas de contagio, digamos España, Italia, etc. Entonces, podría ser que estemos en otro lugar. Y están cerrando, están cerrando todos los lugares en donde haya mucha afluencia de personas, como Broadway, por ejemplo, los teatros están cerrados ya en Nueva York. No va a haber funciones hasta abril Disneyland y está cerrado. Es la cuarta vez en la historia que cierran. No hay que entrar en pánico, compañeros, porque también nuestra responsabilidad como personas que están en este programa es informarles a ustedes. No es como, se va a acabar el mundo y es el apocalipsis, vamos a quedarnos en esta casa. Hay que tener cuidado, hay que ocuparnos, hay que enseñarles a nuestros hijos la importancia de este tema, porque de repente también llegan muchos niños con el pánico que se está generando en las escuelas. Entonces, hay que calmarnos tantito también, hay que tomar medidas al respecto y hay que estar informados de lo que está sucediendo. Tomarlo con calma, pero tomarlo muy en serio. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!